Bueno mi gente es Joe Maker Kraken Y vamos a dar un paseo para que conozcan un poco más de esta hermosa playa La tacoleta, este es el boulevard El boulevard de adícora mi gente Mi gente, aquí una propaganda para tu broma pues Nada más, una comida que me adicco a la mecánica Diga full record Ahí sabe, ya lo dijo ¿Cómo se llama la...? Pareada de scripting por más Pareada de scripting, saludo allá mi gente Estamos aquí creando contenido para toda la gente Propaganda Esta ya rompe colchones ¿Qué más? Tumba, Tumba, 7 potencias ¿Cuánto? Esto está muerto 5 dólares y 7 dólares ¿Es el mejor aquí que anda matando? El mejor aquí impactó Ah bueno Ni el nombre, no saben nada del nombre No, a ver, ¿por qué dice adícora? Ajá, no, no sé Adícora, si no están los antiguos de aquí adícora ¿Qué sabe usted? La adícora es como un grito de indígena La que aquí, la que tuvieron palabras La que aquí, todos esos son fríos Bueno mi gente, este es adícora Es un placer para mí decirles por qué se llama adícora Estuve preguntando en muchas partes, muy pocas personas sabían Pero me recomendaron al señor Henry Laclay, el cual vine a su casa Y me pudo decir por qué se llama adícora Dícora Dígame por qué, este, se llama adícora o el origen de la fundación de aquí de adícora La adícora tenía una importante actuación por la vía impactada y del occidente del cielo Su historia remonta a los primeros años de la conquista, a comienzos del siglo 1518 La cual era utilizada por los traficantes de los clavos de la regalación Según escrito por este, Rodríguez Juan de la Quinta Jalicuar fue el nombre aboriente de adícora La cual quiere decir Cajatal Jalofila de terrenos salobres Es decir, una voz indígena cuya forma productiva era Jalicuar Y que por una de esos curiosos procesos de selección enfólica Ha venido pasando por adícora Por adícora Por adícora Por adícora Al subjetivo poético adícora Espero que les haya gustado este video No olviden seguirme Dale me gusta Seguido del hashtag FULL RECORD